En el versal número uno, nos duele, por la vislata, Miguel Casanova. En el versal número dos, nos duele, por la vislata, Miguel Casanova. En el versal número tres, la tonería y la estética, viejo de gran maestro, desde Albosec, Valencia, Fran Corrión. En el versal número cuatro, nos duele, desde la ciudad de Farnat, Raúl Alcaida. En el versal número cinco, con todos mis respetos, una de las mujeres, soneras más importantes del panorama nacional. Nos duele, desde Guilia, Valencia, Paula, Ciudad. En el versal número seis, nos duele, desde Farnat, Valencia, Francia. En el versal número siete, nos duele, desde la ciudad de Farnat, Valencia, Francia. En el versal número cinco, nos duele, desde la ciudad de Farnat, Valencia, Agustin, Valencia. ¡Bármica, ven! En el versal número uno, nos duele, desde la ciudad de Valencia,नú Barat. En el versal número diez, nos duele, desde la ciudad de Farnat, Valencia, Matjá. Con el balsal número 11, la estética en la torreña y el rey del quiembro, nos viene desde Moncada, Valencia, Álex Albaixi. Con el balsal número 12, nos viene desde Alpaz y la Valencia, Alberto Llenol. Con el balsal número 14, la tonería y las técnicas, un gran recortador local, hoy van a votar aquí, en su plaza y con su pueblo, al balsal número 14. Con el balsal número 15, con más de 20 concursos el año pasado, a sus espaldas, la tonería y la estética en la raza, hijo de franja en los primeros, desde Villa Marchante, Llenol. Con el balsal número 16, la prevención del salto, tiramos con el invertido, salto de ángel y salto mortal, desde mi casero, Iván Valtero. Con el balsal número 17, nos viene desde Musero, Valencia, Álex Albaixi. Con el balsal número 18, nos viene desde Musero, Valencia, Pedro Cabrera. Con el balsal número 19, Juan Roca, la tonería, las técnicas, un sabán, que siente la anomalía desde pequeño, y perfecto a esta gran familia. Con el balsal número 18, al Real, Alcafe, Pesa, el deputado de Valencia. Con el balsal número 20, Pesa, Pasabalde, Valencia, Vincenzo, Vincenzo. Con el balsal número 20, Pesa, Pasabalde, Valencia, Vincenzo, Vincenzo. Alfa, Centra. Provocando, Provocando. Provocando. Ahí se le viene. Ahí se le viene. Provocando. Bien, guapo, bien. Ahí lo tenemos en el centro de la plaza, atención. Ahí se le viene. ¡Bien, guapo, bien! Ahí lo tenemos en el centro de Provocando. A Miguel Casanova En el centro del pueblo Ahí se le viene con esa alegría A Tipe, a Tipe, a Tipe Ocela Muy bien, muy bien Ocela Ahí se le viene, atención Y al recorte, muy bien Atención ahí en el centro ¿Provocando? Bien, muy bien El Soler de Inglés Se le ha contado mucha atención ahí De una vuelta, de una planta Bien, ahora voy a lo provocando Bien, muy bien La atención ahí se le viene Y ya, le he puesto, muy bien Bien, está dando bien Vamos con esa decisión Atención Bien, bien Qué importante Ahí se le viene Bien, muy calero Muy calero, muy bien Se le viene Bien, bien, bien Ahí se le viene ese galote Bien, muy calero Bien, muy calero Bien, muy calero Se le viene atención Bien, muy calero Vamos a andar el torero Eso es Atención Bien, bien Ahí Bien Bien, muy calero Vamos a cambiar de los terrenos Bien 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 Ahí se le ha llegado Ahí Eso es Ahí hay que caldo Bien Atención Bien Muy calero Bien Muy calero Bien Muy calero Bien Muy calero Se le viene Pues esa alegría Muy bien 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 Ahí se le viene Y al mejor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 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 ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Con miedo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Con miedo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Eso es bien! ¡Cara, cara! ¡Atención! ¡Cara, cara! ¡Arriba! ¡Abilante! ¡Se salte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Cómo se viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, con miedo! Se le viene por clase. De calidad tiene la vaca, muy bien. Y esto, a ver, bien. Desde mi casera, atención. Bien. Muy bien. Ahí se le viene. Y que buena la vaca, que buena. Meña vuelta. Por las capitales de España en el punto de atención. Bien. Bien. Correo, bien. Ahí se le viene con esa alegría. Bien. Bien, bien, bien. Ahí lo tenemos. Atención. Atención ahí. Bien. Y atención ahí. Rodillas en pierna. Ahí el peso va muy bien. Bien. Atención ahí. Más que otro con un palo. Bien. Correo, bien. Atención. Primero. Vamos. Ahora que sí. Bien. Correo, bien. ¿Piens cómo sale, bien? Nooooo. No. 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 Sí. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Ahí se la saca a poder, a poder... ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.